Hola, buen día a todos. Mi nombre es Martín Ángel, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming de la Unidad de Tumores Geniturinarios. Hoy vengo a hablarles sobre secuenciamiento en cáncer de riñón metastásico. Como sabemos, no todos los tumores son iguales. Tenemos los distintos tipos de grupos pronósticos. El grupo favorable con 43 meses de supervivencia global, los 22 meses para el grupo intermedio y los apenas 7 meses de supervivencia del grupo de pobres riesgos. Y esto no solamente es pronóstico, sino también hoy se convirtió en predictivo. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de los estudios en primera línea de fase 3 que llevaron al cambio de la práctica habitual son estos estudios que lo compararon con Trasumitinib. Incluirán todos los grupos pronósticos favorable, intermedio y pobre riesgo y los fueron comparando con distintas combinaciones. Tenemos el primero que se publicó, que fue el de ipilimumab más nivolumab. Después el que combinaba axitinib más abilumab. Y esta estrategia de combinar inmunoterapia más ITK se repitió en la mayoría de los estudios que vienen a continuación. Pembroaxi, bebateso, cabonivo y por último lembatenib pembrolizumab. Todos estos estudios eran de tratamiento hasta la progresión. Y el objetivo primario era la supervivencia global, supervivencia libre de progresión y los objetivos secundarios, tasa de respuesta. Está además decirle que todos estos estudios fueron superior para, en comparación contra el sunitinib. Por lo tanto, hoy la primera línea de tratamiento en cáncer de riñón es la combinación, ya sea de inmuno-inmuno para los de grupo intermedio y pobre o de ITK más inmuno para todos los grupos pronósticos. Claramente que después de eso surgen algunos interrogantes. ¿Cuándo debemos suspender? ¿La supervivencia libre de tratamiento? ¿Si tenemos algún biomarcador? ¿Cómo seleccionar los tratamientos? Pero lo más importante que aparece la gran pregunta es ¿Cómo debemos secuenciar ante la recurrencia de esta enfermedad? Y es por eso que hagamos un pequeño repaso que eran las segundas líneas antiguas. Fíjense, era axitinib versus sorafenib. Si hoy el axitinib lo pasamos a primera línea, claramente este estudio queda totalmente obsoleto. Después teníamos el nivolumab versus el everolimus, que también ganaba en 25 meses de supervivencia versus el everolimus, pero hoy también ganó otro territorio, pasó directamente a la primera línea, la inmunoterapia. Entonces tenemos que ver cuáles son los mecanismos de resistencia que podemos llegar a observar después de haber hecho una primera línea con inmuno más ITK, y aparecen algunas vías de sobreexpresión que también favorecen la angiogénesis, como por ejemplo el factor de crecimiento hepatocitario o el factor de crecimiento fibroblástico. Por suerte, el desarrollo de distintos medicamentos, tanto cabosantinib como el embatinib, permiten el bloqueo de estos targets, inhibiendo así la angiogénesis. Vamos a hacer un par de repasos de algunos estudios que hoy podrían llegar a ocupar una segunda línea. Como ya sabemos, cuanto más combinemos a los medicamentos, mejores tasas de respuesta vamos a tener. Este estudio, que es el embatinib más everolimus, que fue un fase 2, fíjense que aquellos pacientes que habían progresado a una terapia de inhibidora de BGF, se lo randomizaba a recibir everolimus versus la combinación del embatinib-everolimus. 14.6 meses de supervivencia en una segunda o tercera línea, a veces, para los pacientes que hacían la combinación del lemba-everolimus. Igualmente, también mejores tasas de respuesta y cero tasa de respuesta para el everolimus. Por lo tanto, lo que hoy la oncología genitulinaria nos tiene acostumbrado es hacer la combinación de drogas que pueda favorecer mejor la tasa de respuesta y prolongar así la supervivencia global de los pacientes. Fíjense esto, la supervivencia libre de progresión también fue mejor para la combinación del lemba-everolimus versus 5 meses que era solamente el everolimus solo. Un ITK solo era la mitad de las veces cuando tengamos que usarlo después de haber progresado a antiangiogénicos previos. Es así que también la supervivencia libre de progresión refleja muy parecido a lo que veíamos con el estudio de nivolumab en segunda línea. Esos 25 meses se sigue manteniendo cuando hacemos la combinación. No estoy acá para comentarle toda esta situación, pero es verdad que también cuando combinamos distintas drogas, aumentamos de esa forma distintas toxicidades. La mayoría de los pacientes que tienen lemba-everolimus tuvieron toxicidad con 71% de reducción de dosis y un 29% de discontinuación. Pero si uno lo balancea con la tasa de respuesta es sumamente importante y vale la pena manejar esta toxicidad. Por último, como hablábamos de otros mecanismos de resistencia, el cabosantinib también permitió esta estrategia. En segunda línea hay algunos estudios, el Meteor, por ejemplo, que comparaba cabosantinib versus everolimus para pacientes ya previamente tratados y fíjense, también es superior con 7.4 meses versus 3.8. Un poco inferior cuando usamos una monoterapia de cabosantinib o un inhibidor de tirosina en comparación de si hacemos la combinación de ambos. El cabosantinib como el embatinib próximamente van a ocupar la primera línea de tratamiento en combinación de algún agente de inmunoterapia. Por lo tanto, todos estos estudios también pueden llegar a cambiar un poco en el panorama. Fíjense que ITK, después de haber hecho ITK, también mantiene sus respuestas de casi 21 meses de supervivencia. Esto quiere decir que hoy los pacientes viven más con mejores estrategias terapéuticas a lo largo del tiempo. El gran interrogante que tenemos es cómo debemos elegir la terapia. Tenemos que evaluarnos sólo con el perfil de toxicidad, las comorbilidades del paciente, la preferencia del paciente que no es menor en toda esta situación, qué histología, si es la carga de enfermedad o la necesidad de respuestas. Por último, vamos a intentar armar algún algoritmo en cáncer rectal metastásico. Primero tenemos que diferenciar a los pacientes que son oligometastásicos de lo que son polimetastásicos. ¿Por qué es eso? Porque para los pacientes oligometastásicos hoy tenemos la posibilidad de hacer la metastasectomía y que esos pacientes aún se benefician y retrasamos el inicio de posibles combinaciones de drogas que le pueden generar toxicidades. En cambio, para los polimetastásicos que son irresecables, tenemos que empezar a categorizarlos por su grupo de riesgo. Si son grupo de riesgo favorable, que es un grupo chico que tenemos para evaluar, o el grupo de riesgo intermedio y pobre, que incluye también acá para las histologías sarcomatoides, que durante muchísimo tiempo los sarcomatoides solamente tratábamos con quimioterapia. Empecemos por el riesgo favorable. Hay algún rol todavía para la vigilancia activa y es para este grupo, que son polimetastásicos, mucho tiempo libre de tratamiento sistémico, sin repercusión sistémica, que podemos intentar la vigilancia activa. Y en el momento que tengamos que tratarlo a estos pacientes, la combinación de inhibidores de tirosina quinaza más inmunoterapia es una buena opción. Hay varias estrategias. Para este subgrupo no podemos utilizar la combinación de inmuno-inmuno. En cambio, para el riesgo intermedio y pobre, inclusive los sarcomatoides, tenemos todas las opciones disponibles. Tanto ipinivo versus inmuno más ITK, cualquiera de las combinaciones que estemos acostumbrados a utilizar. ¿Qué pasa si esto progresa? Al momento de la progresión, con muy pocos datos que hoy avalan su uso, pero al momento de la progresión, dependiendo de qué inhibidor de tirosina quinaza hayamos usado en la primera línea, si el paciente progresa con metástasis ósea y según su biología, podríamos utilizar cabosantinib al momento de la progresión. En cambio, si la progresión se hace con alta carga de enfermedad o alto volumen de enfermedad y necesitamos una tasa de respuesta, la mejor estrategia para estos pacientes es la combinación del embatinib-everolimus. ¿Qué pasa si a pesar de todo esto el paciente progresa? Que antes no teníamos opciones de tercera línea. Mi primera respuesta sería ahí tratar de ingresar a un ensayo clínico, pero si no, es tratar de evaluar el ITK que no hizo previamente en ninguna de las líneas anteriores. Por lo tanto, hoy podemos decir que la primera línea de tratamiento está basada en la combinación de inmuno-ITK o de inmuno-inmuno según el grupo pronóstico. Las segundas líneas están hoy vinculadas con la combinación de inhibidores de tirosina quinaza más inhibidores de EMTOR o inhibidores de tirosina quinaza monoterapia según el perfil del paciente. Y por último, las terceras líneas estarían relacionadas con una monoterapia según el perfil de toxicidad y el estatus del paciente. Espero que esto haya sido claro para entender cómo es el panorama actual del tratamiento en cáncer de riñón. Muchas gracias.